El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró la nueva unidad de medicina crítica en obstetricia y tococirugía del Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, única en su tipo en el sur del país. Al presentar la nueva norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que para que México pueda crecer con mayor dinamismo y equidad, es necesario aprovechar la energía, el talento y el trabajo de todos los mexicanos. A pesar del operativo que se lleva a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para retirar toda clase de objeto que obstruya la vía pública, el vacío que existe en el reglamento de tránsito impide el de aplicar multas a quienes realizan esta práctica que está fuera de la ley. Luis Manuel García Moreno, secretario del Sistema Estatal de Protección Civil, dio a conocer que ya se prepara el plan específico para las celebraciones del Día de Muertos, celebrados los días 1 y 2 de noviembre, por lo que se desplegará un operativo en todos los panteones del Estado para garantizar la integridad física de los asistentes. También puede encontrar más información en nuestra página web www.cuartopoder.mx o en la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. A través de las redes sociales nos puede encontrar como arroba cuartopoder.mx, estamos disponibles en Facebook, Twitter o Instagram. Que tengan un excelente día.